Y ahora revisemos cómo avanzan los trabajos en la Panamericana Norte, en Cuenca justamente. Allí el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza la repavimentación. Para conocer más detalles nos enlazamos con nuestro compañero Hernán Samaniego. Adelante Hernán. Hola Steven, les saludamos desde el kilómetro 7, sector Ucubamba de la Panamericana Norte, donde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas está realizando la intervención total de esta arteria con un monto de 2.400.000 dólares. Ahí ustedes pueden observar, están colocando ya justamente las divisiones para colocar el cemento que permita activar el sistema de evacuación de agua. Todo esto se está colocando en el sector para evitar justamente que el líquido vital afecte a la capa de asfalto que será colocada después de terminar con los trabajos. Es una inversión de 2.400.000 dólares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es responsabilidad de esta vía. Ahí miren ustedes, esto es lo que se está colocando. Y aspiran, según lo que se ha informado desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concluir con esta intervención a finales del mes de octubre, aunque el contrato basta el 10 de diciembre, según lo que se ha firmado con la empresa contratista en este sector. Los trabajos avanzan. El polvo tampoco, reiteramos, ya no hay mucho en esta zona después de nuestros llamados que han sido constantes. Aquí también ya se está interviniendo, es decir, colocando agua para evitar que justamente el polvo afecte a las viviendas que están aquí en los alrededores y las gentes que están caminando por estos lugares. Las cunetas están arreglando los daños también que hay en la estructura mismo de la vía, es decir, para garantizar una durabilidad. La idea es que estos trabajos permitan de que la arteria, la carretera, que es la alterna, la autopista de Cuenca Sogues, pueda ser utilizada en los próximos 10 años sin mayor complicación. Y obviamente haciendo el mantenimiento necesario, porque a veces se olvidan de hacer el mantenimiento y se complica mucho más la situación, obviamente ya cuando hay que intervenir. Esta es una vía fundamental porque permite la conexión, por ejemplo, con Petroecuador, donde se realiza el despacho del gas, de combustibles, están unidades educativas en este sector y además también urbanizaciones que cada vez crecen al este de la ciudad de Cuenca. Eso es lo que les podemos informar, es decir, son buenas noticias, avanza de acuerdo al cronograma, ya no hay mucho polvo y esperemos que esto se mantenga, obviamente, para el bienestar de los habitantes. Es lo que les podemos informar desde estudio, ustedes tienen más. Bueno, muchísimas gracias a nuestro compañero Hernán Samaniego desde Cuenca.